Estoy contento, emocionado, porque llegó la hora de vencer el comunismo. Llegó la hora de acabar con esos aviones y jets que el Chapo Guzmán le mandó a Mel Zelaya. Llegó la hora de decirles que no volverán aquellos que ya gobernaron y que llegaron a la presidencia por caballos, por joyas, por lujos y que se robaron el dinero de la estrategia de la reducción de la pobreza. Llegó la hora de salir a votar con todas nuestras fuerzas en contra de aquellos que sacaron los millones del pueblo hondureño en carretillas llenas de billetes del Banco Central. En contra de aquellos que disparararon los fondos de la estrategia de la reducción de la pobreza. Llegó la hora de votar en contra y con todas nuestras fuerzas de aquellas llenas vestidas de ovejos que demagógicamente hablan de pobreza y utilizaron los recursos del pueblo hondureño para transformar únicamente la vida de ellos. Y que entiendan, esos corruptos del pasado no volverán nunca más. Llegó la hora de acabar con los que incendian bancos, los que incendian hoteles, los que destruyen la propiedad privada. Llegó la hora de decirle no a los amigos de Maduro. Llegó la hora de decirle no a los amigos de Venezuela. Llegó la hora de decirle no a los amigos del comunismo. Quiero decirles que he recorrido con papi todo el país. A una sola voz el voto del pueblo hondureño es por la transformación. Es por la computadora gratuita en las manos de cada niño. Es por la clase de inglés de manera obligatoria en el sistema de la educación pública. Es por quien va a salvar la vida de los niños. Porque aquellos promueven el aborto y matar inocentes. A una sola voz en todo el interior del país, el voto del pueblo hondureño es para papi a la orden como próximo presidente de Honduras. La hora de decirle no a los amigos de Venezuela. Para papi a la orden, para que la orden recontruye ya. Papi, a la orden. oigan todos lo dicen con sus burros y su móvil una máquina para trabajar sus burros wow, son burros estamos listos acá y acá en el sistema de la educación pública es por quien va a salvar la vida de los niños porque aquellos promueven el aborto y matar inocentes a una sola voz en todo el interior del país el voto del pueblo hondureño es para papi a la orden como próximo presidente de Honduras paquete 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 ¡Sus burros! ¡Son burros! ¡Estamos listos! ¡Sus burros! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Pues ustedes a mí me han dado los honores más importantes. Me han hecho diputado en dos ocasiones. La primera vez, el más joven. La segunda vez, el más votado. No les quepa la menor duda que con la ayuda de Dios, con el apoyo del pueblo capitalino, aquí al lado de mi familia, mi esposa, mis hijos, la próxima vicealcalde. Este es su servidor David Chávez Madison. Yo voy a ser el próximo alcalde de la capital. ¡A la hora de la hora! ¡Sí! ¡Que yo tenga que votar! ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré por las llaves! ¡Que el partido nacional! ¡Amigo de los cachuretes! ¡Que vengan! ¡Que a todos apoyarán! ¡Yo apoyaré! ¡Yo apoyaré! ¡Por eso seré el alcalde! ¡Aquí en el distrito central! ¡Y todos vamos a votar por David! ¡Y vamos a ganar con David! ¡Y vamos todos a votar por David! ¡Tengo el honor de presentarles al hombre de las manos limpias! ¡Al hombre que tiene los burros bien puestos para trabajar, trabajar, trabajar! ¡Y estar adelante nuestra querida Honduras! ¡El hombre que cambió y va a cambiar Honduras! ¡El hombre de la ley de mi primer empleo para los jóvenes! ¡El digno representante de la mujer! ¡Con ustedes! ¡El presidente de todos los hondureños! ¡Aquí a la orden trabajo es! ¡Aquí a la orden trabajo es! ¡Aquí a la orden trabajo! ¡关á Dios! ¡Felicidades de la mujer! ¡Gracias a todos! Gracias.